Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Tenés mi pantalla Isidora? Sí, la veo. Ya, excelente. Mira, entonces, hoy día es miércoles 22 de julio y estamos conectados con segundo básico a la clase de artes visuales número 19. Estamos en la unidad 3, emociones, y el contenido y objetivo correspondiente es el número 5, explicar sus referencias frente al trabajo de arte. Dame un segundo. Vamos a explicar tu experiencia frente al trabajo de arte personal y de tus padres, en el caso de que aparezcan más chicos, usando elementos del lenguaje musical. El contenido es exposiciones y foros. Exposiciones en la medida en que me muestren trabajos que van terminando, los muestren ahora en la conexión, o en el caso de que quieran ver algunos trabajos de ustedes que los puedan compartir. El foro es un pequeño conversatorio. Las actividades son, describen las emociones personales frente a su trabajo de arte, explican significados del trabajo personal. Dame un segundo, Isidora, que hay alguien acá que está pidiendo entrar. Hola, Gabriel, explicar preferencias frente al trabajo de arte, usando como criterio la originalidad en el uso de materiales, formas y colores. Y respetan los comentarios y preferencias que hacen los compañeros del trabajo de arte, en el caso de que comentemos entre todos. El conversatorio es acerca del quehacer artístico personal durante el semestre. ¿Ok? Entonces. Vamos a dejar de presentar. Para que veamos lo que está listo y lo que no. Tenemos. Tenemos entonces tres evaluaciones durante este semestre, vimos. Tres evaluaciones que las agrupamos en general, como para todos los chicos que hicieron muchas cosas, que yo espero les hayan servido como distractor también. Las vamos a agrupar en escultura, cloriforma, figura humana, ya, distintas cosas. Yo les voy a subir las rúbricas ahora, en un ratito. Igual vamos a acomodar todos los trabajos que me han entregado. Hay muchos trabajos que están muy lindos, y los vamos a ir acomodando en algunas de las rúbricas, ya. La única que yo había enviado era la primera. Las otras son más o menos iguales, solo cambian las técnicas. Y las modifiqué, sí, para que pudieran trabajar de forma individual, que pudieran trabajar desde la casa, flexibilizando los materiales también, ya. Así es que... Eso. Yo voy a ir ahora... Denme un momentito. Voy a presentar acá, para ver los trabajos que han llegado. ¿Ya? Entonces... de los trabajos... entregados... yo les voy a contar. Tengo trabajos... A ver, de los que están aquí ahora... Gabriel... Gabriel Galindo. Gabriel Galindo me ha entregado muchos trabajos. Están los trabajos de plasticina, están los trabajos de escultura. ¿Ya? Gracias a mí. Escultura acá con... material alternativo. Dígame. Me habló, que ya no escuché más. No me deja mostrar, pero... quiero saber... Gabriel, ¿ves mi pantalla? Sí. Excelente. ¿Te das cuenta aquí de todos los trabajos que has entregado? Sí. Ya. Entonces, yo los voy a agrupar... dentro de estas evaluaciones... y como... yo ya las revisé... yo ya revisé todos los trabajos que me llegaron... no hay ningún trabajo... malo. Así es que... de ningún niño, a eso me refiero. Así es que... los trabajos de arte tienen... puntaje máximo. ¿Ya? Se van entre los 15 y 18 puntos. 15, 12... creo que hay uno por ahí... pero son entre 15 y 18 los más... tienen puntaje máximo. Están bien hechos... en referencia a la temática... o a la técnica... o a la técnica... y... felizmente entregados. Se nota que se han esmerado... que hay un compromiso... con el trabajo artístico. ¿Ya? Ahí están tus trabajos, Gabriel. Ya la estoy viendo. Pintura también... No, ahora no... porque ya salí... para mostrar... el trabajo de... Isidora Quilodran... no tengo ningún trabajo tuyo guardado. Isidora, quiero preguntarte... si me has enviado algo... por... 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 Sí, por... por... Déjame anotar acá entonces... acá voy a anotar... Isidora... Sí. ¿Te acuerdas de alguno en específico? Isidora Quilodran... entregó por... Classroom... entonces voy a revisar... porque... como a veces no puedo descargar de ahí... por eso no tengo nada guardado tuyo. Entonces... ¿Te acuerdas de algún trabajo en particular... que hayas hecho... y que hayas enviado por Classroom? ¿Y sí? El paisaje... ¿Y sí? ¿Paisaje? ¿Ya? ¿El otro? La escultura... ¿Escultura? ¿Escultura? Espera, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuál más? ¿En materia de reciclado? Ya, excelente. Ah, entonces... ¿Están todos ahí? ¿Están todos ahí? La pintura de conforme... Ya, yo voy a revisar... Conforma y color. Perfecto. Mira, yo voy a... Meterme a revisar de nuevo... En el Classroom... Y en las calificaciones... El trabajo entregado... Y... Voy a ir respondiendo las rúbricas... En estos días... O sea... Hoy día a la tarde, por ejemplo... Mañana... Tengo muchos correos que responder... Por eso me he demorado un poco... Porque ha sido como el bombardeo de... De trabajos entre... La semana pasada y esta... Como... Ya se acaba el primer semestre... Así es que... Entre hoy día y el viernes... Yo voy a responder... Y mandar las rúbricas corregidas... ¿Ya? Porque las que están habilitadas... Están sin... Es la rúbrica nomás... No está con complexión... Entonces va con nombre y apellido... Y todo eso... ¿Ya? Así es que... Voy a revisar de nuevo Isidora... Para rescatar sus trabajos... Gabriel ya está listo... Y... Eso... Así es que... No sé si quieren... Preguntarme algo más... O comentar... Me parece extraño... Que no haya llegado nadie más... A la clase... Déjenme ver si hay alguien... Que está queriendo entrar acá... No... Nadie más ha buscado en... No... En tablón... Me gustaría que me comentaran ustedes... Que me dijeran... ¿Qué les pareció su trabajo artístico este semestre? Muy lindo... Gabriel... Muy entretenido... Muy entretenido... Ah, qué bueno... Eso me interesa saber... Si... Saber en el fondo si... El trabajo de artes visuales les ha servido... Para distraerse... Para salir un poco de... El estrés... Del encierro... A mí sí... A mí sí... A mí sí... También me divierten... A mí igual... Te divierte... Excelente... Excelente... Qué bueno saber eso... Una... Una... Ahí... Dale... Manualidades... Las manualidades... ¿Cierto? Mira... Curioso lo que me dices Isidora... El otro día estaba leyendo un artículo... Acerca de... De estos sabios que... Que son como... Que tienen muchos años... Y que hablan de... El trabajo manual... De... Cómo te desestresa el trabajo manual... Y que en el fondo te hace... Traerte de la realidad... Tengente... Y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo... ¿Mismo? ¿Sí? ¿Sí? A veces me... Eh... Arte... A veces me distrae... Eh... A veces... Me va las ganas de ver tele... ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Excelente! Mira qué bueno... Bueno eso... Porque el trabajo manual... Es productivo... Estás distrayendo en forma productiva... Porque estás haciendo algo... Estás creando algo... En cambio cuando te distraes con la tele... Es pasivo... Estás recibiendo ahí... Recibiendo... Aparte de la radiación... De la pantalla... Estás... Eh... En el fondo solamente... Eh... Escuchando... No estás interactuando... En cambio cuando trabajas... Las artes... Ya sea en música... O en artes visuales... Las cosas manuales... Te hacen un poco volar... Te hacen salirte de esta... Eh... Realidad inminente... De esto que te agobia... A veces que estás un poco estresado... Ya... El hecho de trabajar... En lo artístico... Y sobre todo con las manos... Te hace pensar en otra cosa... Pero además queda... Esa satisfacción de que estás haciendo algo... Algo que estás generando... Un producto... Estás generando un objeto de arte... Así que es súper bueno lo que tú me dices Isidora... Y a mí me alegra muchísimo... Saber... Saber que las actividades artísticas les han servido... Para distraerse... Y que no han sido un peso en la mochila en el fondo... ¿Ya? Que esa fue la intención siempre... De... Aprendieran... Evidentemente... Aprendieran lo que tienen que aprender con las... Las clases de arte... Pero que sirvan... En este minuto... Que necesitamos contención... Que las clases de arte sean... Funcionales... Romina Andahúa... Te amo... Hola... ¿Será la mamá de Facundo? ¿Sí? Ahí está Facundo... ¿Está Facu? ¿Cómo estás? ¿Qué fue el Facu? ¿Qué pasó con Facundo? Se salió por accidente... Con accidente tal vez... Sí, parece... Muy tarde... Es probable... Es probable... ¿Sabes qué? Ha estado con hartos problemas en el MIT... Ah, es que entró con la cuenta de la mamá... Ahora entró con la cuenta personal... ¿Qué pasa Facu? Dite igual... Pero a Lunita no le importa... Ahí está... Ya... Qué bueno que llegaste Facu... Te voy a mostrar los trabajos que tienes tú... Y que has entregado... Que tengo guardados acá... Emilia, pero importa el coche... Te voy a mostrar... ¿Cuánto? ¿Cómo? Ya, Facundo... ¿Ves lo que yo muestro? ¿Veis lo que tú has entregado? ¿Veis lo que tú has entregado? Estábamos hablando recién con los chicos... Que agrupamos los trabajos en tres grandes evaluaciones... Que son forma y color... Figura humana... Y escultura... ¿Ya? No me equivoco... En los nombres... Y... Yo les voy a subir ahora las rúbricas... Para que ustedes sepan... Dónde va cada cosa... Pero en general... Ustedes han trabajado súper bien... Así es que... Vamos a acomodar los trabajos en las rúbricas... Porque están muy bien hechos... Hay muy buenos trabajos... Y por supuesto... Tienen puntaje máximo... ¿Ya? Todos los trabajos entregados están muy prolijos... Muy buenos... Así es que tienen puntaje máximo... Y lo que estábamos hablando recién, Facundo... Era... Respecto al trabajo artístico... ¿Qué te había parecido el trabajo del semestre? ¿Te había gustado? ¿Qué te ha servido? ¿O no te ha gustado? Me gustaría que me comentaras... Me ha gustado este semestre... ¿Cómo se dice tía en inglés? ¿Te gustó o no te gustó? Me gustó... ¿Por qué te gustó, Facu? Porque me gusta pintar... Pero recuerda... ¿Ya? Porque me gusta... ¿Cómo se llama? ¿Dibujar, Contemporá? ¿Te gustan los trabajos manuales? ¿Sí? Y cuéntame... ¿Te ha servido este trabajo artístico... Para distraerte... Para... Salir... De... De toda esta situación... ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso es súper importante... De eso hablábamos cuando... Llegaste a la reunión, Facu... De que... Era la intención... De... La... Asignatura... De Artes Visuales... De que nos contuviera... En esta etapa difícil... Que estamos viviendo todos... Que te permitiera... En el fondo... La actividad artística... Salir... Aunque sea con la cabecita... Nada más... Salir del encierro... Volar un poco... Imaginar... Que estás en otros lugares... Eso es... Que es... Súper sano... Y traerse... Haciendo cosas... Manuales... Y haciendo arte... Que es súper bueno... Porque... Creando... Así es que... Yo me alegro muchísimo... De que les haya servido... Ustedes... El trabajo artístico... Para esta etapa... Y para el segundo semestre... Ese nos viene más o menos igual... Que vamos a seguir... En... 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 Nos vienen las fiestas patrias... Nos vamos a volver a ver... El 5 de agosto... ¿Verdad? Y... Ya... Ahí vamos a empezar... Con el trabajo... De... Fiestas patrias... Y nos vamos a... Yo... Me voy a... Comunicar... A conectar... Y en la mañana estuve hablando con la Miss Priscila... Y nos vamos a conectar con los profesores que... Habitualmente... Hacemos... El trabajo más pesado de... Las patrias... Educación física... Artes... Música... Y... Tecnología... Entonces nos vamos a poner de acuerdo con la temática y todo eso... ¿Ya? Para que el segundo semestre... Eh... Lo hagamos entretenido... Porque... Además se hace más... Pero para que... Estas fiestas... Que van a ser distintas... No dejen de ser entretenidas... ¿Ya? Así que ustedes vayan pensando también en ideas que puedan proponer... Alguna cosa que quieran hacer... Para que podamos trabajarla... ¿Les parece? ¿Sí? Ya... Estupendo... No sé si alguien me quiere preguntar algo... ¿Alguien quiere comentar algo... Agregar algo... A esta conversación? ¿Real? ¡Ah, espera! Ya... Ok... Como no hay más... Eh... Comentarios... Ni hay preguntas al respecto... Eh... Yo les cuento que... Cualquier trabajo que ustedes quisieran enviar... Eh... Y me parece que... Bueno... Ustedes que se conectaron tres nomás están como al día... Así que... No habría problema... Pero por si alguien pregunta... De los chicos que no se han conectado hoy día... Hay plazos... El viernes... Veinticuatro... Tienes treinta horas... Tienes treinta horas... De... Eh... Eh... Esta semana es veinticuatro... Para que puedan tener la semana que sigue de descanso... Así que... Yo tenga tiempo de revisarles los trabajos... Si es que quieren enviar algún trabajo atrasado... Aunque sea el primero... ¿Ya? Así que... Yo voy a esperar... Hasta el viernes... Para recibirlos... ¿Ya? ¿Dónde estás tú, Gabriel? Estás medio escondido, parece, ¿eh? Bueno, chicos... No habiendo entonces... Tal vez está jugando a la escondida... Eh... Yo creo, ¿ah? Yo creo... Como no hay más dudas... Ni comentarios... Nos vamos a... Uy... Tienes carita de tutor... Facu está con carita de sueño... ¿Te sientes bien? Facu... ¿Sí? Ah, ya... Qué bueno... Es sueño nomás... No... Esta es siempre... Es mi cara de siempre... No... Otras veces... Estás más... Y vas... Pero... Sí... Está bien... Sí... Ya... Tienen que descansar, chicos... No... No se estresen... De eso... Ahora... Nos vamos a volver a ver... El... 5 de agosto... ¿Ya? Así es que... Aprovechar de dormir... Descansar... Repetir energía... Y nos volvemos... Vamos a ver... En dos semanas más... ¿Ok? Ya, chicos... Nos vamos a desconectar... Y... Nos vemos... A la vuelta... ¿Ok? Gracias, chicos... Que estén muy bien... Cuídense... Chao... Y nos vemos pronto... Chao, chao... 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 Chao...